Cambiamos totalmente de tema en un domingo cualquiera y vamos a hablar de otra cosa. Casi dos millones de personas viven en este momento en una de las zonas más desfavorecidas de México, el Valle del Chalco. Es una auténtica ciudad dormitorio donde miles de niños tienen que luchar día a día por labrarse su futuro. Un futuro que lo tienen muy complicado porque viven pared con pared con el mundo de la droga, con el mundo de la delincuencia, con el mundo del asesinato. Hoy tenemos aquí a uno de esos chavales. Tiene 17 años y va a contarnos su experiencia. Quiero presentarles a Diego Higuera. Diego, bienvenido, placer. Siéntate aquí tranquilamente. Bueno, Diego, pues antes que nada quiero darte la bienvenida a España. Es la primera vez que llegas a España. En la segunda vez. La segunda vez ya. Y estás tranquilo en nuestro país, estás contento, bien. Estoy muy a gusto. Bueno, yo espero que aquí te sientas en este plató de televisión como si estuvieses en tu casa. Ah, ok. Eso es lo importante, ¿vale? Muy bien. Bueno, hemos hablado... Tienes 17 años, ¿verdad? Tengo 17 años. 17 años. ¿Cumplidos? Cumplidos. El año pasado los cumplí. En noviembre, me has dicho antes. Noviembre. 13 de noviembre. El 13 de noviembre. Bueno, la verdad es que, Diego, la presentación es un poco dura porque vamos a hablar de tu tierra, concretamente de donde tú has nacido. Sí. Para situar a la gente, el Valle del Chalco está a las afueras de México DF, a las afueras de la ciudad. A las afueras de la ciudad. ¿Qué es exactamente el Valle del Chalco? ¿Cómo es el Valle del Chalco, Diego? El Valle del Chalco está en el Estado de México. Sí, está afuera del Distrito Federal. Es una de las zonas más pobres y con alto grado de delincuencia, drogadicción y alcoholismo. La gente vive, no sé, a veces... Depende, alguna gente que vive un poquito mejor, alguna otra gente vive en casas de lámina, casas de cartón. Ahí estamos viendo algunas imágenes... Sí, exactamente. ...del Valle del Chalco y los chavales... Es del colegio, sí. Del colegio, ¿no? Del colegio que se llama Cuauhtla. Para que ustedes se sitúen un poquito, para que tengan una idea en casa de cómo es el Valle del Chalco. Sigue, sigue. Sí, sí. Entonces, es una zona muy humilde, de la gente muy humilde. Se construyó ahí una escuela llamada Cuauhtla, donde yo estudié. Entonces, donde actualmente estudian niños, muchos niños, aproximadamente 800 niños, que los niveles de vida son bajos. Las familias no tienen, a veces, recursos económicos para enviarlos a otra escuela. Aunque es una escuela donde se cobra una cuota, pero es de acuerdo al nivel de las familias, ¿no? Algunos pagan más, algunos pagan menos, entonces... Y la escuela nos apoya en esa cuestión, ¿no? Y además nos forman, nos forman con valores que poco a poco va... Se trata de que el nivel de vida aumente, ¿no? El nivel de vida mejore, no solo económicamente, bueno, económicamente también, pero también que la gente salga un poquito de la ignorancia, ¿no? ¿Por qué es tan peligroso el Valle del Chalco, Diego? Ah, es peligroso... Quizás vaya un poco relacionado con todo eso que estamos hablando, ¿no? Porque la inseguridad es mucha, ¿no? A veces... Bueno, me tocó hace tiempo que se me empezó a correr la noticia de que comenzaban a robar niños por los colegios, ¿no? ¿Y para qué roban los niños? Es decir, porque en esta parte de México dinero no os van a pedir. Claro. ¿Para qué suelen robar a los niños? Pues, pues, tráfico de órganos, lo que quieren es utilizarlo, ¿no? No tanto como secuestro, porque saben que las familias no podrían dar cantidad de dinero, pero, pues, tráfico de órganos. Tú tienes una hermana de 22 años y un hermano más chico de 10 años, ¿no? De 10 años, de 10 años. ¿Y cómo pasaste esa época? Porque, claro, uno ya lo ve en su propia casa, ¿qué le puede pasar? Claro. Cuando se comenzó la noticia a difundir por ahí, por la zona, entonces, mi madre va a recoger a mi hermano de 10 años al colegio, y me dice, mira, están hablando que están robando niños y tal, y le digo, bueno, pues mucho cuidado, ¿no? Pero queda dentro de uno la inseguridad de que algo le pueda pasar a mi mamá y algo le pueda pasar a mi hermano, entonces no se vive tranquilo. ¿Tu mamá a qué se dedica y tu papá? Mi papá se dedica al hogar, perdón, mi mamá al hogar. Mi papá se dedica, trabaja en una fábrica que hace máquinas de escribir. Y tú eras mal estudiante, porque yo estaba leyendo un poco de ti, no querías estudiar, y mamá y papá te empujaron un poquito, y al final, con la ayuda de este colegio, has conseguido salir adelante. ¿Tienes una beca ahora? Ah, tengo una beca. ¿Qué estás estudiando? Ahora estoy estudiando la preparatoria, que es después de la secundaria, un bachillerato en contabilidad. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas más mayor? Quisiera estudiar ciencias de la comunicación. ¿Ciencias de la comunicación? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso está bien. Sobre todo que quieras salir de ese agujero donde vives, porque te ha tocado ahí, y sobre todo que tengas esa fuerza de voluntad de seguir para adelante. Claro. Tú me decías, por ejemplo, que no quería estudiar, pero es por el ambiente que se vive. Claro, claro. O sea, la gente ahí no quiere estudiar. Desde muy chiquitos, ese ambiente que decíamos de droga, de alcoholismo, hace que los chavales, pues tristemente os hagáis mayores con muy poquitos años. Sí, lo vemos alrededor y la gente lo único que quiere es, bueno, una gente floja, algunos no quieren estudiar, ¿por qué? Pues porque gente, compañeros míos de la escuela, que quieren trabajar para ganar dinero, entonces con lo poco que les dan, dicen, no, pues con eso es suficiente. Pero ya cuando tienen una familia, entonces es cuando se vuelven. Bueno, ahí tenéis también voluntarios, Diego, que os echan una mano en verano. ¿Tienes tú algún recuerdo de los voluntarios? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, ya cuando terminé de estudiar ahí, llegaron los voluntarios, hice una amistad con un voluntario, que yo le ayudé. Bueno, yo preparo las listas de los grupos actualmente, ya estoy ahí también. O sea, que sigues colaborando para ayudar a los chavales que ahora están ahí. Ah, claro. Bueno, pues hoy tenemos una sorpresa, porque esta ONG que colabora en México, en el valle de donde viene nuestro invitado, es Cooperación Internacional. Y tenemos a un voluntario que es Tocayo Tuyo, que creo que lo conociste en México, y que se llama Diego Real. Diego, adelante. Bueno, pues aquí tengo a los dos Diegos. Diego, él nos ha estado contando un poquito su experiencia personal, que es francamente dura. Me gustaría que me cuentes y nos cuentes a todos qué hace exactamente la ONG Cooperación Internacional en el valle del Chalcán. Pues Cooperación Internacional es una ONG que específicamente en Valle del Chalco lleva a cabo un programa de refuerzo académico, fundamentalmente, y entonces pues su misión es en el mes de verano, allí las vacaciones son un poco distintas, pero fundamentalmente en julio, pues vamos voluntarios a los españoles allá, y aquí los de San Juan Pautla, que se matriculan en la escuela, pues les damos un programa de refuerzo, vamos a hablar de las más buscadas, más español, español, inglés, inglés, un poco de la idea, un poco de la idea, de reconocimientos, y también de educar a los chicos, de formarles, y de intentar que su colegio sea una cosa un poco distinta a lo que verdaderamente tienen, porque hay veces que la experiencia que tienen en el colegio estos chicos no es la más idónea. Y como siempre digo, me imagino con muchas necesidades, y esto os lo digo a los dos, por eso hemos preparado un tablero, por favor, Feli y Laura, por colocarlo aquí, un tablero con una serie de necesidades que estos niños que están en México, pues tienen una necesidad bastante rápida. Hemos apuntado aquí juegos educativos, libretas, folios, cuadernos de dibujo y caligrafía, lápices y bolígrafos, plastilina y ceras de colores, mochilas, estuches y carpetas, tijeras, gomas y sacapuntas. Todo este material me imagino que os vendrá muy bien para todos los chavales más pequeños, y yo estoy seguro que en casa muchos de ustedes tienen cantidad de este material que ya no utilizan porque los hijos se han hecho mayores, porque está debajo de la cama, y ahí tienen el teléfono. Este es el teléfono que abrimos en Televisión Española. Y a mí me gustaría que sea, Diego, que seas tú, el que hagas un llamamiento a la gente en España para conseguir en esta tarde de domingo a través de nuestro programa todas estas cosas. Ah, ok. Vale, digo, mira, esa cámara, la número 6, es la tuya, ahí tienes para ti, y para que toque el desayunamiento para que tus compatriotas desde aquí podamos conseguir todo esto. Bueno, pues a la gente de España le animo, le pido, que habemos gente que necesitamos ayuda, que con una poca de ayuda podemos salir adelante, y pues digo, les pido que nos apoyen, también necesitamos, bueno, becas para que salgamos adelante, porque aparte de mí, hay muchos muchachos que quieren salir adelante con poca ayuda, adelante salen. Bueno, pues, ese es el llamamiento, el teléfono lo tienen ahí, luego volveremos a hablar también con Diego para ver cómo ha respondido nuestra gente en casa que siempre lo hace fantásticamente bien. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos un teléfono, ustedes llamen, por favor, como siempre, todo está en sus manos. Y nosotros, si os parece bien, y con vuestro permiso, mientras cogéis el teléfono, le ponemos ritmo a nuestro programa. ¡Suscríbete al canal!